Wey, que lo que, que lo que mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el que esté viendo este video a este momento, eh Eh, hoy vamos a reaccionar de una vez a la perversa, que envidiosa Mi gente, hoy vamos a grabar sin cámara porque tenemos un problema técnico Pero próximamente estarán viendo esa linda caridad Así que ustedes saben, hoy vamos a grabar, hasta que no tengamos estudio, estamos grabando Ustedes saben, en la casa, van a escuchar motores, van a escuchar guagua, estamos en el red de mi gente Así que, vamos a toa y vamos a reaccionar a este video que dicen como que le tiro un poco a Yerlin ¿Cómo está Fogón? Vamos a empezar de una vez De una vez empieza el Fogón a cantar de una vez, una vez comienza a meter la pila Veo que el video está bien trabajado, hay una buena producción Eh, por fin salió de la maldita 42, un trozo de gente atrás Eso es lo que me gusta No es que tengo nada contra la 42, pero esos tipos de videos así como que ya borran La perversa, envidiosa Eso es un código muy común aquí, hay un dicho que dice Donde Dios no puso nunca va a haber Como decía mi papá, quien no sabe a dónde va, llegó a dónde iba Esos son dichos populares aquí en el red, así que, vamos ya Y a mí me encanta, porque ella todavía sigue preñada y sigue dando cintura y sigue dando su baile, bacanísimo Ahí viene el coro, la canción tiene muy buena proyección Se ven ahí, ahí ella tiene una forma que está tapando un poco la barriga, pero se ve, se ve bacano Bien, bien, bien linda se ve ahí, bien linda El coro está bacanísimo, está pegajoso Las mujeres, si le meten un power de Cash Money a esa música Realmente la puede llevar lejos, porque tiene buena proyección Lo meten a TikTok y las mujeres, que envidiosas, que esto, puede llegar lejos Siempre enseñando su culo, porque eso para mí es lo que ella entiende Que vende, lo veo a veces muy vulgar, porque a veces yo le he ido a ver party y vain Y como que, coño, no da nada la imaginación de que coño está buena la pelvis Y si se ve así, siempre enseñando maldito culito Está buena, está buena la calidad, está buena la calidad Estructura, arriba, no me gustó mucho, porque se ve que realmente es un set Si las cámaras vieran cada un poquito, hubiera, más para abajo Hubiera muchacho arriba, hubiera quedado tranquilo Ahí me tripea, ahora viene, ese fue como el coro y el intro Ahora van el electrofa, le dicen que le jugó fuertemente a Jarlene Eso viene siendo como su coro Pero a mí lo que me tripea, que mira ella con su barriguita y sus cosas Pero está con una coreografía, con las modelos que están ahí Haciendo una coreografía Pero lo que más me tripea, que no están enseñando tanto culo Nada más ella le está enseñando su culo O sea, ella es la que se está vendiendo Esta imagen, está bacanísima ahí Realmente la fotografía del video está dura, está dura Ahí me tripeo Y las pintas, las pintas están duras Los flow, los flow, los flow Los flow me tripean, realmente no hay que ser mezquinos Ah bueno, vamos a darle para atrás Vamos a darle para atrás para escuchar un poco De que la piña que le da a Jarlene Eso fue ya su coro, como su coro Viste, a ti te dan y te lo quitan Eso es como, todo el mundo está dado y se está movido Eso así que yo lo entiendo No es metiendo cizaña Ahí me tripeo porque la última canción con la Mazdor que tiró Jarlene Fue como con un flow así de sarcasmo Como que quieren meter eso Pero también en la última canción de Jarlene Sentí como que me limé nubo ahí como con mano Pero vamos a seguir que estamos en la verde Si noto que estoy por encima Me dice mamá tarima Vea ahí, ella le tira su puestazo ahí Le tira su puestazo porque en verdad Yo la he visto en vivo A mí no me tripea No sé por qué le llaman la mamá tarima Porque ella se basa más en hablar con su equipo de trabajo Que con el público No sé si ella ha cambiado eso Pero realmente a mí no me tripea No sé por qué le llaman mamá tarima Porque realmente a mí no me tripea Mi flow es un lápiz consciente No me quiero que cuando van, van a cantar Un secreto Cuando van, van a cantar Y interactuar con su gente Ella no me tripea Pero ahí le monta fuego Porque todo el mundo sabe que Jarlene está flojo ahí Vea ahí le tira también otro puestazo a las otras Ahí cuando dice que la mía es la silla O sea, la tipa está escalando Yo hice un tema con Tekashi Que muchos dicen que no le va a vender Que le va a sacar beneficio Otro que no Ella no lo necesita Pero realmente puede hacer que sí Saque beneficio Porque el mantito loco Aunque sea una rata Sea lo que sea O como dicen, rata El tipo tiene su público Tiene la modelo Ahí tuve con otro flow Y tú no la ves muy provocativa No enseñan con mucho culo Tan heavy Eso me tripeó del video Y son mujeres lindas Está duro, está duro Ahí viene el coro O el intro al principio Ese viene siendo el coro principal Pero las mujeres La cambian de vestimenta No la misma vaina que uno siempre ve con Roche Que Roche me tiene alto con eso Pero está bien Ese es el coro Luego ya viene como con su coro Con su coro que está heavy Eso se puede meter dejo Feo y Tito Y para las mujeres Con ese Con el picantico de mi diosa Fronteando a otras mujeres Por ahí que ve flow Ya prácticamente esa es la canción Ella no mete más trofas Ahí ella no mete más trofas Ahí ella no mete más trofas Ahí viene ella como con su coro Quiero ser como yo Fidel como yo Está duro ese pedacito Vamos a escucharlo Ahí está heavy Y esa actitud que ella toma en esa escena Está heavy No me gustan tanto las malditas pelotas Porque No me gustan las mujeres así Pero nada Hay que vivir con eso Está heavy Tiene un buen ritmo Tiene un buen instrumental La perla Hay que darse La tipa Ha crecido mucho De venir Valdarina Hasta donde está Hay que Hay que Hay que admirar eso Así que Yo Eso es todo Mi mente Ya ahí Ella hace su coro Tira Ni pa' llorar Yo creo que da Ni pa' llorar Pero vamos a adelantar A ver que es lo que es Pero realmente como que Ya es el coro Un estribillo Un verso Y por ahí siguió Ahí se ve que tiene Buen Parece que tiene Tiene gente Mitiéndole cuarto Así que Eso sí me gustó Nada mi gente Esto es todo Lo de la perversa Envidiosa Así que Espero que les haya gustado No olviden darle Pulgar arriba Me gusta Suscribirse Si no se han suscrito Y Compartir Cualquier comentario Lo dejan abajo En la barra Si quieren que haga Otra reacción Recuerden Que estoy subiendo Más reacciones Estaré También subiendo Música mía De hobby Que hago Y Ya ustedes saben Compartan el video Y Fuego